Bueno, pandilla, no es un calabozos y dragones, pero es un juego mejor. Se llama Salvemos al Río Toyac, ¿les late? Ay, no, o sea, tardamos años en entender el pasado y ahora tenemos que aprender uno nuevo. O sea, lo jueron bien. Ay, ya, Yana, se ve que está bueno. Cada jugador es un actor o sector relacionado al río y nuestra meta es organizarnos para salvarlo. Oigan, ¿no se les hace así como de ecólogos superclavados? Oye, ¿y no querrás decir ecologistas? ¿Ecologistas? No, eso ni existe, querrás decir ambientalistas. Espérense, aquí en el manual del juego lo explican todo. Ecólogo, son personas que estudian ecología, la rama de la biología que estudian los organismos y su relación con el ambiente. Ambientalista, persona o conjunto de, que pone el ambiente en las pies. Que tiene una gran preocupación por el ambiente y actúa en consecuencia. También conocidos como ecologistas. Así que en este mundo podemos encontrar dos tipos de personas. Esas que ven a la naturaleza como un objeto de estudio, necesariamente quieren defenderla o cuidarla. Y esas personas que por el contrario la defienden, la aman, la cuidan, es su pasión. Pero no necesariamente entienden los procesos que ocurren detrás. La ecología como ciencia y el ambientalismo podemos ver que entonces son cuentos muy distintos, aunque relacionados entre sí. Pero en este video nos vamos a enfocar a la historia del movimiento ambientalista. Quienes se consideran ambientalistas, cuáles son sus diferentes ideologías, qué logros han tenido y también cuáles son las consecuencias de sus discursos. A ver, ya nos clavamos con los términos y todavía no sabemos qué rollo con el río Toyac o cuál es el problema a resolver. Ah, ya viste, ahora no me entiendes. Eh, bueno, sí, creo que aquí también viene la descripción del problema socioambiental. Así que... Oigan, esto está denso. Prácticamente el río Toyac es todo menos un río. ¿Qué onda? Pues a ver qué dice. Contaminación extrema. Varias denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Afectaciones graves a la salud y calidad de vida. Cáncer en adultos e infantes. ¡Ay, no, ya! Yo no quiero jugar, ya me malvibraron. No, espérate, de eso se trata. Vamos a repartir primero los personajes. Tiren los dados y dependiendo del número que les salga, agarran uno de estos sobres, ¿va? Ay, mezclilla con mezclilla. ¿Quién decidió este outfit? Chale, yo no cambié. Así que chiste. Ahora, en sus sobres, vienen las tarjetas con sus poderes y, por supuesto, el dinerito. Este sector tiene el poder de convencer a las autoridades solamente con la frase Crearemos empleo y estamos respetando las normas. Cuando la cosa se pone fea y se siente en riesgo, utiliza la capa de invisibilidad. Vive el problema socioambiental y conoce muy bien el lugar y la situación sin conocimiento técnico. Si se pone las pilas, se puede organizar con sus vecinos. Un poquito de donaciones para deducir impuestos y quedar bien es lo que recarga sus poderes. Busca el bien social. Intermediario entre los intereses de los habitantes y de las empresas. Por lo general, termina del lado de los segundos. ¿Alguien más sabe qué más hace? Se aplica las leyes, ¿no? Ah, no, es que no siempre lo hace. Pues, no sé, ya sí déjalo. Se nos va el tiempo. Pachoncito, mezcalero y cumbiero. Representa a todos sus compas del río y al río, su viejo amigo. Ahora sí, todos listos y listas. Este es un juego donde todos son culpables, pero nadie se quiere hacer responsable. A jugar. Lo que va a tener que hacer es empezar a comprar las empresas que se comprometan a no contaminar el río. O sea, hello. Te digo que no. O sea, su estrategia tiene que ser juntar firmas para exigirle al gobierno que hagan al río un área natural protegida y así nadie se pueda meter nunca. A ver, nada se va a solucionar con las mismas instituciones que causaron el problema en primer lugar. O sea, hello. Lo que este juego necesita son más habitantes como yo para que así nos organicemos y recuperemos el río juntas. Shhh, creo que ya se despertó. O sea, pero ¿qué se supone que son? Pues ¿qué creías? ¿Que era tan fácil hacer algo por el ambiente? O sea, no. Nosotros somos los tres espíritus del ambientalismo. A cada jugador le toca al menos uno. Mucho gusto. Yo soy la ambientalista tecno-optimista. Y ya verás que todo se soluciona proponiendo que las empresas se vuelvan más ecoeficientes. Algo que pronto descubrirás no sirve de nada, ya que la única solución es dejar al río tal como la naturaleza lo puso en este mundo. O sea, mientras menos interfiramos los humanos, mejor. Me imagino que ya me reconociste. Soy tu ambientalista, amante de la conservación. Un placer. Bueno, ya solo quedo yo. La verdad es que a mí no me gusta que me pongan en el mismo saco que las otras dos como ambientalista. Porque yo lo único que quiero es que las personas más impactadas, es decir, nosotras, pues no nos veamos tan afectadas. Ya que como viste por la repartición de cartas, somos las que menos poder tenemos. Pero las más afectadas. O sea, hello, ¿qué onda? Ok, ahora sí, empecemos. Aquí viene la parte decisiva para el juego. Habitante, ¿cuál es tu primer movimiento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!